Así que yo quiero que continuemos con el mensaje que yo prediqué el día jueves y está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, en el verso número 14 al 19, dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a El-Joas, rey de Israel, y llorando delante de él, le dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas y luego, verso 16, dice, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Verso 17, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él dijo, Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Verso 18, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó tres veces y se detuvo. Verso 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no dejar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has encomendado para transmitir a nuestra vida y a tu pueblo, Señor. Que esta palabra cause una transformación, una liberación. En el nombre poderoso de Jesús, y que tomamos en cuenta lo que tú nos estás diciendo, para la gloria de tu nombre, amén y amén. El mensaje de esta tarde se llama, no esperes el último tiempo o el último momento para un cambio. Y a través, esta es la segunda parte, estamos en Segunda de Reyes, capítulo número 13, verso 14 al 19, es donde cita este pasaje que el Señor puso como plataforma para esta hermosa tarde. Y yo le decía el día jueves que muchos esperamos el último tiempo para reaccionar. Y nosotros no debemos esperar los últimos tiempos, o el último tiempo para hacer las cosas bien, o para tomar atención de lo que Dios nos está enseñando, o lo que Dios nos está mostrando. Nosotros tenemos que ser personas que tenemos que ser muy sensibles a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere hacer. Así que, no esperemos el último momento. Cuando hablamos de Joás y le decía, esta palabra habla, se presenta realmente este mensaje de que a través de la vía de Joás podemos ver estas características. Él esperó el último momento, cuando ya los sirios habían derrotado casi a todo Israel. Dice en la palabra que solamente le habían quedado muy pocos caballos y muy poco ejército. Y es ahí donde Joás lo que hace es buscar al rey de Israel. ¿Por qué esperar hasta el último momento? ¿Correcto? Y yo le decía que Joás significa fuego del Señor. Quiere decir que Dios quería, lo llamó a Joás para que cambie su dirección y puedan hacer algo Dios poderoso con su vida. Así Dios nos llama a cada uno de nosotros para nosotros poder cambiar el destino de nuestra vida y nuestra generación. Cuando leemos la historia de Joás, podemos ver la historia de Joacás, que fue su padre, que dice la Escritura que también hizo lo malo delante del Señor. Ahora, no solamente no aprendió de los errores de su padre, porque todos los errores de su padre, Joacás, Joás, también lo repitió. Qué tremendo es saber que si hay ejemplos negativos en nuestra vida, nosotros los seguimos copiando, los seguimos imitando y lo único que va a traer a nuestra vida es destrucción, va a traer consecuencias. Quiero decirte que la Biblia habla de Joás, que era un hombre que se había apartado de los pecados de Jeroboam. Y Jeroboam representa, así como dice la Escritura, que su padre Joacás también percibió los pecados de Jeroboam. También la Biblia habla de que este Joás persistió en los pecados de Jeroboam. Y cuando habla de los pecados de Jeroboam, es una revelación de que alguien entiende, significa, está hablando de un liderazgo. Joás era un líder establecido por Dios para traer buenas nuevas, para traer buenos planes y propósitos para su vida, familia. Así Dios te ha elegido a ti, me ha elegido a mí para traer buenas noticias, para cambiar el destino que de repente ha sido pecaminoso de nuestros antepasados. Pero Dios te ha elegido a ti para que tú cambies el destino de tu generación. Joacás no lo entendió, Joás no lo entendió. Porque Joás fue puesto en autoridad como un líder. Dice que la figura de Joás era que es un líder fuerte. Un líder que ha sido establecido por Dios. Pero lo que revela los pecados de Jeroboam habla al liderazgo de que Jeroboam representa a un líder establecido por Dios, no solamente elegido por Dios, sino que Dios le da una promesa de bendecirlos. Pero lo que refleja lo de Jeroboam tiene que ver con un líder que no cumple lo que Dios le ha dado. Que no es fiel al diseño, que no es fiel al propósito, sino que es desobediente. Y no solamente eso, refleja una falsa adoración. Jeroboam es figura de la desobediencia y la rebelión. Y yo le decía, para que nosotros podamos entrar a una nueva estación en Dios, nosotros tenemos que tener y no esperar el último momento. Joás esperó el último momento. Esa era su oportunidad. Diga conmigo oportunidad. Y para yo entrar en un nuevo ciclo de mi vida, lo único que yo tengo que hacer es tener un encuentro con la autoridad. Y es Joás, tuvo la oportunidad cuando él vino a buscar. Dice la escritura en el verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió y descendió a él Joás, rey de Israel. Ahora, Joás va a la búsqueda de la autoridad espiritual de Dios. Y eso les hablé el jueves y no les voy a hablar hoy de eso. Lo importante de que un hombre que es llamado siempre tiene que tener un encuentro con la autoridad de Dios primeramente y no solamente con la autoridad de Dios porque Dios va a delegar autoridad en nuestro caminar. Una persona para que empiece un ciclo nuevo tiene que tener un encuentro con la autoridad de Dios. Para que tome esa oportunidad tiene que empezar un ciclo con la autoridad de Dios pero con la autoridad que Dios también ha delegado. Es ahí cuando comienza la oportunidad y comienza a cambiar el destino de nuestra vida. El segundo punto que yo quiero hablarles hoy a través de la predicación es que ese es el tema de este día. Joás fue a buscar a Eliseo y a través de la palabra dice y descendió Joás al rey de Israel verso 14 pero dice que él estaba llorando delante de él y le dijo padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo el segundo principio que usa Joás ahora el primero fue en un encuentro con la autoridad el segundo es un encuentro con la paternidad en este caminar para que Dios restaure todas las cosas cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro con la autoridad pero también tenemos que tener un encuentro con la paternidad el hombre que no ha entendido la revelación porque la paternidad es una revelación que es manifestada por Dios a la vida de cada uno de nosotros si nosotros no entendemos esa paternidad déjame decirte que vamos no esperemos el último momento como esperó Joás para decirle recién al profeta Eliseo padre mío padre mío hay cuanta gente que cuestiona la paternidad ¿por qué? porque el enemigo trabaja estratégicamente para que no reconozcan la paternidad porque sabe que de la paternidad Dios va a desatar un manto sobrenatural para tu vida es importante que cada hombre que cada mujer de Dios que ha sido llamado por Dios entienda y tenga un encuentro con la paternidad número uno con la paternidad de Dios que Él es nuestro padre y que Él nos ama con amor eterno y que Él nos ayudará a caminar pero no solamente la Biblia habla de un padre Dios habla de un padre espiritual entonces nosotros tenemos que entender para poder entrar a este ciclo tenemos que tener un encuentro con la paternidad de Dios pero también con una paternidad espiritual y hay movimientos que están en contra de la paternidad y hay comentarios hay hasta textos que están violentados para ir en contra de la paternidad pero déjame decirle que la paternidad es una revelación que desata algo sobrenatural y poderoso para nuestra vida 1 Timoteo capítulo uno y mire todo lo que se va a desatar a través de un encuentro como la paternidad número uno mire lo que vamos a ver 1 Timoteo 1, 1, 2 Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de quien de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza ahí está hablando del Padre y del Hijo a Timoteo y comienza y enmarca al apóstol Pablo diciendo verdadero Hijo en la fe gracia misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor si usted se da cuenta solamente en estos dos versículos Pablo está dando un entendimiento de la revelación Pablo tenía la revelación de la paternidad y como entendía la revelación de la paternidad entonces lo estaba enseñando aquí está Timoteo cumple la función de un discípulo y cuando se dirige Pablo a Timoteo le está diciendo tú eres mi verdadero Hijo en la fe por eso no podemos negarnos a estar bajo la autoridad o la paternidad de alguien porque eso será poderoso para tu vida cuando dice Timoteo verdadero Hijo en la fe gracia misericordia gracia misericordia y paz de Dios vuestro Padre quiere decir en ese alineamiento recibirás toda la bendición segundo de Timoteo capítulo 1 1 y 2 vuelve a decir en segundo de Timoteo Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la venida que es en Cristo Jesús a Timoteo y que dice ahora amado hijo acaso Timoteo era su hijo natural no era su hijo espiritual porque Pablo habló de hijos lo trató de hijo a Timoteo porque está hablando de un discípulo y un líder tiene que traer tratar a sus discípulos como hijos es importante entender esto a través de la palabra es contundente y es clara Jesús tuvo un encuentro con la paternidad Jesús estableció y enseñó sobre la paternidad San Juan capítulo 5 verso 30 dijo Jesús no puedo hacer yo nada por mi mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre que importante es entender esto pero a través de la paternidad se van a desatar siete características fundamentales a favor de nosotros el Padre tiene que desatar sobre esa es la función de un Padre y esa paternidad usted la tiene que tomar adquirir sea revelada su vida para que usted sea el portador de esa paternidad a su generación a sus hijos pero no solamente a su familia porque Dios a los que llamó le dio diseño y propósito para usarlos poderosamente Dios quiere ponerte sobre hombres Dios quiere ponerte sobre personas para que tú ejerzas en esta revelación de la autoridad pero también de la paternidad el Padre revela siete características fundamentales diga que número uno amor el Padre revela amor pero también de amor el Padre revela propósito el Padre revela conocimiento enseña instruye educa esa es la característica de un Padre el Padre da identidad lo establece el Padre da visión revela siempre está indicando la revelación de lo que Dios quiere para el cumplimiento de sus vidas el Padre desata la unción la unción que tú necesitas está en la en la boca en el corazón de tu Padre para impartirte lo a ti eso es lo que hacía Pablo con Timoteo le impartía le enseñaba lo amaba le mostraba el propósito le enseñaba le decía cuál era su identidad le mostraba cuál era la visión de Dios esa unción que estuvo en Pablo reposó en Timoteo esa unción que estuvo en Elías reposó en Eliseo la unción que Dios nos ha dado como padres espirituales de esta casa va a reposar sobre ti si viene la revelación de la paternidad porque no se trata de decir padre solamente decir usted es mi padre no solamente se trata de decir porque de aquí tiene que ser de aquí porque usted tiene que aprender a recibir el amor de Dios que está en nuestros corazones no solamente se trata de decir madre porque amor no solamente es que lindo que bonito no amor también es disciplina amor también es dirección amor también es corrección amor también es hermano corregir el error y por amor cuando usted ve a sus hijos y los corrige usted no lo corrige porque usted quiere molestarlos usted lo corrige porque lo ama y cuando un verdadero hijo se alinea esa paternidad recibe el consejo y hace los cambios porque sabe que su padre quiere lo mejor para usted el padre tiene la opción pero no solamente la opción el padre tiene la herencia que le pertenece solo el padre tiene la herencia si me está entendiendo cuando yo entiendo entonces esta revelación y tengo un encuentro con la paternidad y me alineo como se alineó Timoteo entonces estas siete características del padre se comienzan a soltar se comienzan a desatar sobre su hijo pero también hay otras características importantes que quiero darle esta tarde el padre es un sembrador porque el padre siempre está sembrando nosotros como padres debemos de sembrar en nuestros hijos debemos de estar sembrando constantemente palabras propósito la visión de Dios el plan de Dios para su vida su futuro el padre siempre está sembrando en la vida de sus hijos el padre siempre está sembrando en sus generaciones otra característica fundamental del padre también es que el padre protege protege de los lobos protege de las cosas por venir que el padre disierne el peligro el padre protege en el peligro pero también el padre da seguridad el padre da cobertura y el padre da refugio el padre es un líder la paternidad tiene que ver con un liderazgo que lo anima que lo levanta que le da la oportunidad de decir sabes que te caíste pero aquí está mi mano para levantarte el padre es el que lleva la carga que cuando tú le dices algo él te dice sabes que estoy orando por ti estoy preocupado por ti que está orando y clamando por tu vida sabes que tenemos que aprender a valorar todas estas cosas porque muchos de nosotros hemos recibido esto de nuestros padres naturales pero también hemos recibido de nosotros como padres espirituales y usted y yo tenemos que ser reconocer esa paternidad el padre da estabilidad el padre es proveedor la paternidad provee la paternidad transmite siempre está transmitiendo la paternidad también adiestra la paternidad enseña como maestro y también disciplina Joás estaba en una condición última porque estaba a la puerta de ser destruida toda Israel y para llegar a que algo nuevo cambie o cambie el destino de lo que ya estaba escrito Joás tenía que tener un encuentro con la autoridad con la autoridad de Dios con la autoridad delegada pero ahora no solamente eso Joás reconoce la autoridad espiritual y reconoce la paternidad espiritual porque en el verso 14 le dice padre mío y la primera porción donde dice padre mío está reconociendo la paternidad de Dios estoy en segunda de reyes 13-14 y le está diciendo padre mío dice a Dios pero después hay una P con P minúscula y dice padre mío quiere decir reconoce la autoridad de Dios su padre Dios está reconociendo la paternidad que estaba a disposición de él es ahí donde comienzan a soltarse muchas cosas cuando alguien le viene la revelación de la paternidad entonces se revelará el corazón del verdadero padre muchos de nosotros hemos batallado peleado con la autoridad y con la paternidad pero se lo estoy enseñando principios porque yo no quiero que usted llegue al final de sus días al final de sus años cuando usted ya sea grande o sea mayor que usted diga venga llorando y diga esto venga llorando hacia Dios venga llorando de sus líderes y le diga perdóneme no perdamos tanto tiempo los principios son los principios eternos de Dios lo llevarán a su victoria y todos estos beneficios que habló de la paternidad nos pertenecen a cada uno de nosotros son para la iglesia son para nosotros comienzan una nueva estación un nuevo tiempo para la vida de Joás cuando él reconoce la autoridad y reconoce la paternidad mira lo que sucede aquí punto número 3 padre mío dijo Joás padre mío Carlos de Israel su gente de a caballo y le dijo Eliseo toma un arco verso 15 y unas aetas tomó él entonces un arco y unas aetas él le dijo pon tu mano una cosa es consecuente de otra principio de autoridad la revelación de la paternidad el tercer principio le dice pon tu mano estoy hablando de la imposición de las manos porque en la imposición de las manos hay impartición y bendición por eso Pablo le decía a Timoteo no pongas tus manos con ligereza porque no todos son hijos y la bendición de un padre es para los hijos y si tú y yo nos alineamos a esa paternidad usted y yo recibiremos por la imposición pero dice avive el don del fuego que de Dios que está en ti por la imposición de mis manos la iglesia tiene que saber que hay una unción poderosa de parte de Dios que está reservada para ti pero cuando venga esa revelación de cada una de estas cosas en las manos en la imposición de las manos de Eliseo estaba la victoria para Joás por eso nosotros debemos orar por nuestros hijos por eso debemos imponer nosotros nuestras manos sobre nuestros hijos hay tanta gente que le gusta ir a un lado a otro lado escuchar aquí escuchar allá pero ellos no son tus padres porque ellos no te conocen porque es fácil escuchar a muchas personas pero un verdadero padre te va a direccionar te va a marcar el propósito te va a decir por aquí no te va a decir que bueno que estás haciendo esto el padre que te conoce que quiere lo mejor para ti por eso tú tienes que buscar un padre estar alineado a tu paternidad para que a través de ese alineamiento de la paternidad tú puedes recibir por la imposición de las manos lo que Dios tiene preparado para tu vida alguien me entiende de lo que estoy hablando es muy importante porque hay bendición hay impartición de parte del Señor para tu vida y esa impartición de Dios está en las manos en la boca de tu padre así como en mi boca en mis manos está la bendición para mis hijos naturales Dios nos asignó y nos puso como autoridad espiritual para desatar sobre los hijos espirituales toda la bendición que Dios tiene para esta casa no es mi iglesia no es mi casa es la iglesia del Señor y ahí Dios envía pan ahí envía unción ahí envía impartición y esa impartición no es para mí solamente es para todos los que Dios ha llamado como hijos para que juntos levantemos el nombre del Señor denle un aplauso al Señor con todo su corazón es muy poderoso y muy interesante que usted sepa estos principios fundamentales el cuarto punto que yo quiero tratar para terminar es que le dijo Eliseo le dijo toma un arco y le dice y unas aetas tomó él entonces un arco y unas aetas toma atención todo hijo necesita un padre pero toda familia porque esto es una familia padre, hijo eso es una familia necesita una casa necesita una casa que Dios tiene preparada para ti usted no puede vivir de casa en casa o no puede vivir como homeless con todo respeto usted tiene que tener una casa por eso a través de esta escritura y a esa casa en esa casa hay un padre en esa casa hay una autoridad en esa casa hay un padre en esa casa hay una unción en esa casa hay un propósito en esa casa hay el destino profético de Dios de Dios para tu vida porque ahí está Dios hay una casa para formación por eso Dios necesita una casa para transformarnos para moldearnos para enseñarnos para capacitarnos para transformarnos ahí está el padre impartiendo el pan siempre hay pan pero muchos desprecian el pan critican el pan que le pasó al pueblo de Israel que despreció el maná de Dios ahí estaba Dios el pan de quien era no era de Moisés el pan venía de Dios y por ahí dijeron los que no entendían los que no reconocieron la paternidad de Moisés otra vez este pan por eso se quedaron y murieron en el desierto si lo miras espiritualmente se estacionaron porque no reconocieron la autoridad porque no reconocieron la paternidad hello porque no se dejaron imponer las manos por Moisés porque a lo que le impusieron las manos el espíritu de Moisés reposó sobre ellos tome atención y no quisieron ser parte de la casa porque los que fueron parte de la casa si tomaron la tierra si vieron la promesa si sabían que Dios les había prometido este mensaje es para que usted lo medite y lo piense quiero que sepa que cuando Eliseo le dijo a Joás toma el arco está diciendo tienes que entender la revelación de la casa porque el arco representa la casa es el marco profético es la casa de nuestra formación mira lo que dice sigue diciendo Eliseo sigue instruyendo en el último tiempo de su vida a Joás y le dice pon tu mano en el arco y puso él su mano sobre el arco entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo que le dice verso 17 abre la ventana que da al oriente y cuando él abrió dijo Eliseo tira y él tirando y tirando él dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos y le volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel las puso las hubo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detiene en la casa seremos formados en la casa que es figura del arco ¿correcto? hay una aljaba y la aljaba es donde estaban y hay saetas porque aquel que tiene arco tiene que tener saetas y aquel que tiene saetas tiene que tener una aljaba esa es figura de la casa donde van a estar pero todas esas saetas fueron diseñadas para ser lanzadas a traer el mensaje de salvación a la tierra tú y yo somos como esos valientes que estamos en esa aljaba que estamos siendo formados en ese arco para ser lanzados a traer un mensaje de salvación a la tierra que tanto lo necesita qué importante es entender el propósito ahí en ese en ese en ese arco mientras más lo al mientras más estires tú la saeta mientras más estires es más lejos donde va a llegar eso tiene que ver con procesos y yo no sé de qué tamaño es tu proceso pero si tú tú y yo hemos entendido la autoridad hemos tenido la revelación de la autoridad de Dios y la autoridad delegada si hemos tenido la revelación de la paternidad de Dios y la paternidad espiritual si tú y yo hemos entendido de la impartición de la imposición de las manos que es delegada por la autoridad y si usted y yo tenemos la revelación de la casa la cual Dios nos está establecido para formarnos y estás en el proceso y Dios está alistando y te está estirando y te está estirando porque mientras más te estiran más lejos te va a mandar pero muchos en el pequeño apretoncito ya quieren dejar ya quieren tirar la toalla ¿se da cuenta del proceso? va uno sobre otro son principios eternos que nos darán la victoria por eso ves a un David que es un hombre bajo autoridad de su padre Dios y su padre que lo manda ¿correcto? por eso ves a un David que tiene esas revelaciones ¿correcto? tiene una paternidad reconoce la paternidad de su padre reconoce la paternidad de Dios ¿está conmigo? por eso David sabía la impartición que le da el profeta la imposición de las manos ¿correcto? pero faltaba el proceso del arco donde Dios lo iba a formar y usó el proceso de la vida con Saúl para formarlo y estirarlo y mientras más lo estiraba David prueba tras prueba prueba tras prueba prueba tras prueba lo iba haciendo más grande para el propósito que Dios tenía para la vida de él yo quiero decirte en esta tarde que no esperes el último tiempo para reaccionar este es el tiempo no esperemos malas noticias para valorar lo que Dios nos ha dado no esperemos los malos momentos para decir ahora sí señor y después se nos pasa el ahora sí señor estamos un ratito con Dios y después volvemos a lo mismo yo siempre he dicho Dios no es un juguete para que tú lo tomes y lo dejes cuando quieras Jesús fue la cruz y dio la vida por cada uno de nosotros y no dio vida y vida en abundancia Él nos ha dado todo y nos ama con amor eterno tú y yo tenemos la oportunidad de no llegar a un momento triste a un momento difícil para valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros para ver su fidelidad para ver su amor para ver su gracia por eso necesito estos cuatro principios yo le he dicho muchas veces si usted no empezó ahora es tiempo que comience si usted cayó ahora es tiempo de levantarte tenga un encuentro con la autoridad tenga un encuentro con la paternidad tenga un encuentro para que reciba la impartición de las la imposición de las manos y tenga un encuentro con la casa que Dios te ha dado estos cuatro principios serán de ti un hombre una mujer que pueda alcanzar y ser lanzado para el propósito por el cual Dios te llamó y todo lo demás vendrá añadido para la gloria del nombre de Jesús así yo declaro que Dios se va a manifestar así yo declaro que Dios se va a manifestar a favor de tu vida que la paternidad de Dios será revelada en tu corazón que el amor de Jesús tú lo vas a tomar